La vida No es una pena que se me mire, soy jubilado de primera, aunque se vea bien a las claras que no me alcanza la atención. Que sea varón, que sea mujer, no es lo que importa para el amor y para el humor. Quisiera que la vida fuese un eterno verano, disculpo que me llamen viejo, porque no bailo el rock. Tango y bolero, foxtrot y samba, el pericón y la banera, eran entonces, en viejos tiempos, los que alegraban el corazón. Qué pena hoy, mi actividad se ve adelmada por la edad, qué contrariedad. Yo soy el jubi, el jubi jubilado, que canta y baila como un desesperado, para olvidar quizás, para vivir quizás, con la esperanza de que aumente la pensión. La, 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 la. Yo soy el jubi, el jubi jubilado, que piensa y siente, contento y da la mano. Y dice hola así, y habla de amor así, y además pide que le aumente la pensión. Yo soy el jubi, el jubi jubilado, tierno y galante, como en otros veranos. Que viva el sol y ole, y la alegría ole, sin olvidar pedir aumento de pensión. Yo soy el jubi, el jubi jubilado, que canta y baila como un desesperado, para olvidar quizás, para vivir quizás, con la esperanza de que aumente la pensión. La, 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 la. Voldria que tot l'any fos festa i a estiu la meva vida. No vull que el bon humor em deixi en la jubilació. I no em fa pena que tots em mirin, sóc jubilat però de primera. Encara que es vegi tant a les clares que no m'arriba la pensió. Dona, baró, marit, muller, això no importa per l'amor i per l'humor. Voldria que tot l'any fos festa i a estiu la meva vida. No em sap pas greu si em diuen avi, perquè no ballo el rock. Tango i bolero, focs tot i samba, el pericó i la sabanera. En el temps nostre tot se'ls ballava i encara em ballen dintre del cor. Perquè és que avui l'agilitat puig de les cames per l'edat, són pedres pesants. Jo sóc el jubil, el jubil jubilat, que canta i balla com un desesperat. Per oblidar potser i anar vivint potser amb l'esperança que li acogin la pensió. Jo sóc el jubil, el jubil jubilat, que a tothom dona l'amor i l'amistat. Que diu hola amics, parlen d'amor així i que demana que li acugin la pensió. Jo sóc el jubil, el jubil jubilat, que no vol viure ni trist ni cap picat. Que sent el cor novell i espera a dir content. I arriba l'hora, ja m'ha pujat la pensió. Jo sóc el jubil, el jubil jubilat, que canta i balla com un desesperat. Per oblidar potser i anar vivint potser amb l'esperança que li acogin la pensió. Jo sóc el jubil, el jubil jubilat, que a tothom dona l'amor i l'amistat. Que diu hola amics, parlen d'amor així i que demana que li acogin la pensió. Jo sóc el jubil, el jubil jubilat, que no vol viure ni trist ni cap picat. Que sent el cor novell i espera a dir content. I arriba l'hora, ja m'ha pujat la pensió.